Destreza de la esgrima, sucesos como un preso. Mortales ingredientes, armaron al mayor. Los de terratenientes, pide revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso. Mortales ingredientes, armaron al mayor. Los de terratenientes, pide revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso. Mortales ingredientes, armaron al mayor. Los de terratenientes, pide revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso. Mortales ingredientes, armaron al mayor. Cambio, nos parecen importantes. Algunos vientos de cambio que hacen que estas nuevas generaciones de candidatos o precandidatos políticos empiecen a ser comprometer, sería la palabra, a ciudadanos. A ciudadanos que comienzan a ingresar en la arena política, pero que, debo confesar, no están contagiados del sistema. Y es importante, parece que es importante. Es importante el acercamiento de la gente a la política, en realidad, para seguir fundamentando y defendiendo el sistema democrático. Eso nos gusta mucho. Y si además lo hacen las personas laburantes, trabajadoras que son vecinos nuestros, mejor todavía. Hace muchos años que conozco a Sandro, muchos años. Lo conozco con mis comienzos de periodismo y él como sindicalista. Hombre que llegó a ocupar hasta un lugar en el secretariado del PITZNT de aquella época. La reconocida trayectoria política, social, estratégica. De verdad lo digo, es inteligente. Sandro convive conmigo, porque está aquí abajo nuestro en un comercio. Convive y conversó con él muy seguido, así que es muy grato tenerlo acá. Pertenece a Podemos Florida, la lista que lidera Cayetano Stopinji. Y llega acompañado de dos mujeres trabajadoras. Bueno, una de ellas es su hermana, Carla. Carla Martínez. Y Karen Muñoz es la otra amiga. La hermana y la amiga Karen Muñoz, militantes de Podemos Florida. Es un gusto tenerte a vos y tenerlas a ustedes dos aquí. Un gusto para nosotros. Un gusto que estén aquí de verdad. Yo soy duro, le decía Sandro. Soy duro con quien merece. Ustedes son muy nuevos en esto. Tengo que acompañarlas. Tengo que acompañarlas y decirles en todo caso bienvenidos o bienvenidas al compromiso de poder trabajar un poco para la gente. ¿Es bueno? Totalmente. Para nosotros es totalmente un placer. Nos encanta lo que estamos haciendo. Venimos con un aire nuevo. Muchísimas ganas de trabajar y sobre todo de llevar esto adelante que nos hemos convencido. Hace muy poquito arrancamos, pero estamos convencidas que es este el camino que merece Florida y por eso estamos acá. Escuchame una cosa, Karen. ¿Puedo hablar de vos un ratito? Pero cómo no. ¿Dónde trabajás, Karen? En este momento me dedico a la venta de ropa. ¿Te dedicas a la venta de ropa? ¿Estás luchando para sobrevivir? Totalmente. Día a día, como la mayoría de los floridenses. Totalmente. Totalmente. ¿Y vos, Carla? Yo trabajo en la tienda de mi hermano, también estudio. ¿También estudias? Sí. ¿Qué edad tenés vos? 32. ¿Tenés hijos? Sí, uno. Faustino. ¿Tenés un hijo Faustino de qué edad? Ocho. Ocho añitos. ¿Y vos, Karen, tenés hijos? Sí. Tengo gemelas de 16. ¿De 16 años? Sí. Ah, pero yo pensé que era más joven, Bocaré. Esa catapuradora. Soy, 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 todavía. Soy muy joven. Soy igual. ¿Fuiste mamá joven? Muy joven, muy joven. ¿Y gemelas te mandó la vida siendo joven? O sea, ¿viste que cuando sos joven y no estás preparado todavía te mandó dos? Dos platos, sí. ¿Dos platos? Pero está. ¿Gemelas hermosas? Hermosas, hermosas. ¿16 años? 16, plena adolescencia. Y también tengo una chiquita de 7 años. Ahora tenés una chiquita de 7. Che, Karen, cuando estabas en la edad de las muñecas, el mundo te mandó dos muñecas vivas. Dos muñecas, sí, en realidad sí. Y bueno, y ahí a los golpes y porrazos vamos aprendiendo la vida. Y construyendo. Y eso es lo que nos hace pensar qué les estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Nosotros que nos ha costado tanto siendo jóvenes, imagínate lo que le espera el futuro a ellos. Totalmente. Y es ahí donde nos despertamos y decimos, bueno, nos quedamos acá en casa esperando, quejándonos, o nos ponemos a hacer algo por Florida o por nuestros hijos. Carla, ¿Sandro te arrió, como dicen en el campo, te arrió? Vamos por acá. No. Nosotros siempre tuvimos en nuestra casa una charla abierta a la política. Siempre fuimos cada uno con su punto. Nunca fuimos una familia que nos lideraban a un partido político. Siempre fuimos libres de expresar. Y hoy también soy libre yo de acompañarlo a él con convencimiento y al Tano con una charla donde se hablaron, se habló de lo que nosotros pensamos, se habló él, los ideales que tenía y compartimos. Compartimos y conectamos en ciertos puntos que estamos... Y de ahí nos llevó a... Bueno, te acompañamos. ¿Es la primera vez que interactuás directamente así en política con la gente? ¿Es la primera vez? Sí, yo cuando Karen decía, bueno, toda su presentación, yo decía, pensaba, tenemos una oportunidad en realidad de ser partes que no lo habíamos tenido antes y de aprender. Totalmente. Yo estoy aprendiendo todos los días con Sandro, con él, cuando conversamos, cosas que antes no. Qué lindo. Che, escuchá, yo la debo haber conocido a ella del barrio entonces, cuando era más chiquita, obviamente, porque a tus hermanos los conozco, en Juana Avenida. Sí, mi hijo, sí. Los hermanos tuyos, él no estaba, él estaba en Montevideo ya trabajando cuando yo andábamos en el barrio, pero yo jugué contra mano al fútbol. Sí, seguramente, entonces nos conocí. Sí, seguro que sí, yo conocí a todos tus hermanos. Yo conviví con tu zapate, ayer estuve con Zamorano. Nosotros decíamos Zamorano, le pusimos... Sí, le jugaba bien. ¿Jugaba bien Zamorano? Claro. Y un poquito más que vos jugabas, seguro, vos no jugaste nunca nada. Nosotros le pusimos Zamorano, el joven 9, época de Chile. Y ha reconocido por Zamorano. Sí, después le quedó para siempre. Ayer me pegó un grito, estuvimos en la calle ahí por Independencia. Sandro, bueno, digamos que ellas representan un poco eso que hace falta, de verdad hace falta, que ya se perdió, que es la inocencia de la política, la... ¿cómo explicarte? La transparencia en política total, esa inocencia que tienen los niños y niñas, que hace tanta falta a veces para los adultos y que no... Es difícil, vos y yo somos más estratégicos, más analistas, más pensantes y siempre estamos pensando en descubrir qué hará aquel que ensucia el camino del otro y todo con esa... Con esa picaría. Con esa picaría y esa educación extraña que hace a la política, ¿no? Sí. Bueno, primero... Un gusto tenerte. Al fin. Sí, bueno, tal. Al fin, al fin te descubriste. Ya empezamos con esa cuestión de que no, no, tal, tal. Pero hace años que te lo vengo diciendo. No, yo no, me decís vos, sí, vos tenés que asumir. No, yo tampoco, te puedo decir, tal, pero bueno, vamos a rir. Asumo la responsabilidad que me corresponde, como tal. En realidad, yo al Tano ya lo conocía desde hace... En realidad, voy a comentar esto así. Primero, saludarte a vos y a la audiencia. Un gusto. Sabemos que somos... Hablamos... Somos vecinos hace años. Muchas veces nos peleamos, muchas veces no. Y en Las Bravas, en esta cuadra, era un poco, en pandemia, los que transitábamos la calle y éramos bien poquitos y ahí estabas vos. Ahí estabas vos bajando la escalera y gritando a ver si había alguien. Cierto. No había nadie igual, ¿eh? No había nadie. Éramos dos o tres nomás. Te sentías feliz porque nadie te contestaba. Nadie gritaba cualquier cosa si no le contestaba. Hacía de independencia. Por eso digo que sé también el laburo que llevabas adelante. Y lo que te ha costado. No, pero lo que decía era que yo con el Tano me conocía. Y la chiquitina y el equipo de hoy que hemos formado para trabajar con la transparencia... Es novedoso. No, no solo novedoso, sino que aparte de eso, la mayoría no conoce al Tano más de dos meses. Yo te digo que Diego, Darwin, Luján, Karen, todo el equipo que está ahí, no hace más de tres meses que empezamos las reuniones. Mirá, este es importante, este es importante, bueno, vamos a ir a hablar con él a ver cuál es la idea. Y de ahí fuimos construyendo, si fueron contagiando, la idea siempre fue no confronten con nadie porque acá no nos venimos a pelear con nadie. Acá hay que, en todo caso, si hay alguien que tiene que pelear, es el Tano, desde lo que piensen, desde la naturaleza, si entienden que es por acá, expresen, aporten. Y bueno, y se formó ese equipo precioso que hemos formado acá, que bueno, está Angélica, que es la que acompaña al Tano en la lista, que la hago, llevaba adelante con ellos. Y bueno, yo dando la mano en lo que hace a lo que podemos ir entendiendo desde ese punto de vista. Pero después, en lo que decís vos, que es importante, que sí, que lo hemos hablado mucho, que a veces, que yo coincido muchas veces con la mañana que vos hablás, es de que muchas veces yo no estoy conectándonos ni por lo biológico ni por lo conceptual. Yo estoy conectándonos con una cuestión de amistad. Con Carlucos lo conozco, es buena gente, conozco a la familia, tiene una familia hermosa, Viviana, los dos chiquilines. Con la admiración que lo miran a él, los chiquilines, cuando él hace el camino, te lleva a que son de buena manera. Porque si yo, no vamos a entrar en esa de que... No quiero entrar en la que no, porque me convenció el proyecto, porque... No, eso no. Eso lo hacen otros, yo no lo voy a hacer. No, claro. No, porque yo escucho a uno que dice, no, estaba en una vereda, pero ahora está acá, dice no, porque acá es lo mejor. Y hasta ayer era... No. Hay mentiras e hipocresías en la cuenta. Sí, claro. Estoy convencido de eso. Yo estoy sincero, estoy conectado con la cuestión de amistad. No, tenemos... Y hemos hecho, y estoy trabajando con él, y tenemos muchas veces mirada diferente. O caminos para llegar a este mismo acuerdo. Para mirar el objetivo. Siempre bromeo con la diversidad de opinión entre él y yo, para encontrar qué es lo mejor para el objetivo. Acá en esta carrera tenemos tres objetivos. El a corto plazo, que es pasar el 30 con la mayoría de los convencionales para que él pueda ser candidato. Después viene el segundo, que es, bueno, la nacional. Y después viene el objetivo final, que es la carrera de la intendencia. Pero no podemos... Porque a veces sí... Lo hablamos con él, porque a veces se dispara la discusión a la carrera ya de la intendencia. Y no hemos llegado a esa carrera. Acá tenemos que convencer que el 30, cada uno de ellos, con el compromiso que están llevando adelante, de tratar de llevar a los que puedan votar para que... Está bien, pero vamos a hablar de eso. No voy a dirigirme personalmente a ninguno de los tres contestas que quieran hablar sobre el tema. Pero estamos camino a una interna. Y a veces volamos mucho. Es poco el tiempo a veces que tenemos para poder contar quiénes somos, por qué estamos, por qué nos juntamos, qué es lo que deseamos, o por qué estamos trabajando y obviamos el tema principal. Nos quedan 15 días para la interna. Donde se compite con otros sectores o partidos. Ustedes no lo deben ver ni como correligionarios a los otros, porque en realidad ustedes recién aterrizan. Ustedes van a defender vuestro territorio y los que están enfrente, con respeto, son los competidores, cualquiera que venga. Pero vamos a hablar camino a esa interna. ¿Cómo ven a Podemos Florida? ¿Será sencillo? El Tano dijo hace pocos días acá... A mí me cocinaron, eso capaz que lo saben. Por eso deben insistir mucho internamente con el tema de conseguir los convencionales propios para no depender de otros. Pero ¿creen que se logrará? No es sencillo el tema de lograr convencionales propios. Nosotros cuando comenzamos, en el equipo del Tano eran todos nuevos. Después se incorporaron personas importantes, el caso de William, el caso de Germán Fierro, los compañeros de la 46. Se incorporaron a un objetivo. Pero fuera de eso, de las incorporaciones que tuvimos, el equipo está... Lo dicen, no lo que se yo digo, pero está entendido que el objetivo es lo que sigo, es el 30. No es lo mismo... El 30 a las 4.88. No es lo mismo Corujo, no es lo mismo la 62, no es lo mismo cualquier blanco. Porque a veces se confunde de que es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Acá hay una sana competencia de cómo llegamos al objetivo de que el Tano llegue al caudal de voto necesario para que sea él el candidato, uno de los candidatos, perdón, con... Con los convencionales propios. Claro, los convencionales propios. Es lo que transmitimos y tratamos de convenciar. Porque después pasa lo que estamos hablando. Si no llegas con los convencionales propios, tenés que hacer algún tipo de alianza y unas cosas y otras, que si son necesarias en política y para el objetivo de llegar, va a ser necesario. Pero la intención es que no. Y sí, estamos convencidos de que si nosotros podemos lograr que los compañeros que han ido visitando, que esto y que lo otro, vayan a votar y entiendan que el 30 tenga que votar, si vos te levantás y ves que tu cuadra está bien, si ves que las luces están bien, anda y votá lo que hay, pero anda y votá. Ahora, si vos te levantás, salís para afuera y ves que tenés un pozo que tiene más de 5 años, si ves que tenés 2 o 3 focos que te faltan hace 5 años y que vos no podés mandar los chiquirines a la escuela, de noche a la salud mandado por una cuestión de seguridad, bueno, vos está un cambio. Y que nosotros entendemos que el cambio para Florida no hacemos ni promesa de nada, al menos nosotros nos hemos comprometido con eso. Vos te aseguro que está bien, anda y votá que está bien, anda y votá y defendés la democracia con el voto tuyo. Pero que está bien, votá. Ahora, si está mal, si vos te levantás y ves que no podés mandar el chiquirín de 6, 7 años a la escuela, al almacén de noche porque hay unos pozos barros, porque hay una zanja, porque no hay luz, por el tribunal votá un cambio. Ese es el... Digamos que es una explicación... Una explicación sencilla, natural. Sencilla para que vaya a votar. Está claro. Y después personal, nosotros estamos trabajando mucho para que cada uno de nosotros, muchos para que logremos nuestro convencional. Porque entendemos que es lo importante y es lo que queremos en realidad. No es fácil. No, no es fácil. Sabemos, todos los días lo pensamos, lo conversamos, y eso es una charla. Pero sabemos también que es el camino del cambio. A ver, esperamos poder llegar, sí. Si no, claro, está el Tano, están los que saben más para hacer esos arreglos. Pero nosotros... Todos los días nos levantamos sabiendo que tenemos que trabajar para eso. El Tano tenía los convencionales en la última convención departamental, los tenía. En el previo arreglo entre él y Podemos... Arsena era. Sí, pero no se llamaba... Todo Florida. Todo Florida con Podemos, Florida. Tenían previamente arreglado que los convencionales lo fueran juntos y luego los convencionales de José Andrés Arsena, en su mayoría, no votaron al Tano. ¿El Tano cuando dicen me cocinaron? Un encendedor arrimó para que lo cocine. Tomá el encendedor, cociná, me dijo. Pero no importa, son otros análisis. Pero estaba pensando en eso. ¿No creen que ahora yo puedo tener arreglado a Corujo, por ejemplo, en una hermandad de caminar como rivales buscando el posicionamiento y cuando llegue su momento algún convencional de Leonardo diga no, yo a esto no los voy a acompañar? Y por eso justamente es que estamos trabajando tan arduamente para poder llegar a los convencionales con nosotros. Pero yo les digo que... Está bien, pero en el caso... En el caso, que no llegaran y que yo les marco que además es muy difícil. No les voy a decir, yo no soy quien para decirles, no van a llegar. Pero les marco que es muy difícil. Pero ahí está... Perdón. Sí. Estamos diciendo lo que vos dijiste al principio. Sí. O sea, las personas que llamas... Nosotros capaz que somos los más inocentes porque ustedes que saben y conocen... Capaz que leen un poco más allá y está eso que vos decís. Y hay un arreglo, hay una conversación y la hay. No sabemos si una vez parado allí lo van a hacer. Bueno, al revés digo lo mismo, ¿no? Yo no soy de decir que la gente de Corujo... Totalmente. ...les va a negar el voto. También al revés lo digo. Corujo les puede ganar a ustedes y si les gana, ustedes irán a responder. Llegado ese momento, a veces es muy difícil saberlo. Entiendo que busquen los convencionales solos, pero si no los llegan a tener solos, entiendo que van a negociar para tener convencionales amigos que se acerquen para poder acompañarlos. ¿Lo lograrán? Está bien, pero ahí lo que... Ahí comparto el análisis que hace. Ya pasó, no llegaste por los tuyos, entendiste que tenías un arreglo... Hay que pelear más para tener más mío. Prendiste fósforo y arrimaste un palito. Ahí comparto. Por eso es que nosotros, sabiendo que es difícil, pero no es imposible, porque si las chiquilinas, los muchachos que tenemos, van y dan... Dan esa, la que estábamos yendo, ese ejemplo. Hay que animarse, hay que comprometerse, hay que dejar de ser para ser, para llegar al objetivo. Lo otro, y sí, lo otro, es más complicado, es más para... Pero vos le decías a ella que es muy complicado. Sí, claro, somos totalmente conscientes. No la vas a hacer levantar de mañana y decirle, no, que esté tranquila, recorrer el barrio, conseguir vecinos que llegamos. No, que va a llegar. Hay estructuras añejas, históricas, que están en cada rincón del pueblo, del departamento, que están como... Es muy complejo esto. Pero somos conscientes de eso. Y ahí es cuando nosotros te decimos que no seguimos porque nos arriaron. Seguimos por convicción. Está claro. Nosotros queremos el cambio. Sabemos que es difícil porque hay del otro lado una pared grande, la hay. Ah, bueno, a mí me gusta hablar de lo que estamos hablando, ¿saben? Porque en realidad esto es lo que... Estamos hablando rumbo al 30. Claro. Vamos a navegar con mi ley. Si estamos hablando de esto. Es bueno hablar de esto. No ha pasado eso que si vos no ha pasado, le ha pasado a la chiquilina en estas puertas puertas, en estas visitas barriales, de que, ah, ya me la dejaron, dice la lista. Y dice, no, pero es la del Tano, estamos. No, pero me dijeron que es lo mismo. De repente está la 30, o hay otra. No, no es lo mismo. Nosotros tenemos que explicar lo que vos decís. ¿No? No, no es lo mismo. El Tano es una cosa. Y el Tano se vota solo por la 488. Es por ahí. Porque pasa eso. ¿No? O sea, ¿sabés que yo esto, esto que lo intento hablar? ¿Vos sabés que yo que lo intento... Claro, yo no te tenía miedo, la que te tenía el miedo era en ella. Te digo por las dudas. Pero yo no... Pero a mí no te... Vamos a hacer... No, no. A ver, Karen. Nervios porque somos nuevas. Ay, va. Ahí está. O sea, yo no doy miedo. No, no. Karen, yo vengo de... Yo vengo de más abajo que vos. Yo soy respetuoso de todo. Vos siempre... Vos tenés presente que... Vos tenés lo presente. Y lo voy a decir públicamente. A mí me honra tanto tenerte a vos como cualquier senador de la República. No te confundas, Karen. A mí me honra tenerte a vos como cualquier senador de la República. Y saben ellos perfectamente que es así y los mismos senadores saben que es así. Yo soy muy respetuoso. Y mucho más de la gente más humilde. En mi vida y en mi cabeza me gustaría mucho que los más de abajo tuvieran un poco más. Eso de la justicia social cristiana también corre conmigo. Entonces yo ya me pongo a hablar de Jesús también. Para separarme de la política, ¿viste? Me pongo a hablar de ideas de que los que más sufren, sufran menos. A mí si la política camina por ahí, me encanta. Me encanta que sea así. Después, bueno. Pero eso no pasa. No, no, no. Nada, no pasa hace tantos años lo sufría en carne propia. En realidad sí. Nosotros queremos también un poquito más de igualdad. Creo que hace falta acá un poquito más de igualdad. No solo para nosotros, la gente trabajadora, la gente humilde, la gente trans. Yo que se pasa por un montón de lugares que de repente uno, por no ser parte de, o lo que sea, no tenés oportunidad de llegar a cierto trabajo. Totalmente. O tener ciertas oportunidades. O encontrar un candidato que escuche a una persona normal que se levanta todos los días a trabajar. Y que después cumpla. Y que después cumpla. Pero por lo menos llegar a que te escuchen y a que te tomen las ideas, eso es montón. Y que después cumpla. Y que después cumpla. Porque en esta fecha te escuchan todo. No sé. Te abrazan, te reconocen y te ponen todo en la oreja. ¿Sabés cuál es la diferencia? No sé. Que escuchamos y no prometemos. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque los otros, es como decir, escuchan, escuchan, yo le digo al Tano, pero vos no prometés Tano o me lo tenés con que dar. Yo no sé si fueras vos gobierno o tuvieras vos el poder de otras agrupaciones. pero vas a hacer futurología y vos tenés tu opinión de hacer futurología. No, no, no. Eso es real. Hoy pasa. Yo no te prometo nada. ¿Y qué vas a prometerme si no tenés nada para prometerme? Pero te quiero decir para hacer futurología. Es como si yo te dijera. Pero vas a hacer futurología si va a cumplir o no. Carla, te prometo que te presto la Ferrari. Y yo, y cuando bajaste fui a una bicicleta. Y si no tengo que te voy a prometer. Entonces eso también para mí es suspicaz. Lo dejo ahí. El Tano te dice, le dice a la gente, no te voy a prometer porque yo no prometo. Todos partimos de la misma línea. No, vamos a partir de la base que no prometés nada porque no tenés nada para darme. Vos no sos gobierno. Si estuvieras en el gobierno, si él estuviera en el gobierno, yo te digo, si estuviera en el gobierno, vos podrías prometer algo más si estuvieras en el gobierno para poder mantenerte. Si está en dudas tu gobierno, se cae, te sacan, votan en contra, te sacan, ¿vale todo? Y la chiquilina que yo he visto valen todo también. Muchos valen todos a través de los años. Muchos valen todos a través de los años. Entonces... A ver, en política es como si vos, y vos siempre lo manifestás, está lleno de pruebas de que vale todo, de que de un lado una cosa y del otro lado otra. Que no significa que sean malos políticos por eso. Estoy hablando de la conducta humana. La conducta humana es así. Es decir, vamos a imaginarnos cruzar un río con una balsa pequeña donde vamos ocho y grita alguien, muchachos, esto se hunde si no se tiran dos. ¿Cómo? La balsa se hunde si no se tiran dos. ¿Ustedes no creen que entre los ocho humanos que hay, uno será el capaz de decir, yo me voy a sacrificar por el resto y los otros siete van a decir, yo no, vale todo, acá yo empujo a cualquiera. ¿Es así? Porque esa es la conducta humana. Nada más que eso. Mirá, nosotros en una de las reuniones, en una de las reuniones en realidad era una conversación informal, nosotros hablamos de algo que me parece que estuvo bueno para después poder nosotros conversarlo. Esto es así, nosotros hoy con el Tano lo que tenemos es un tipo de relación. Yo hoy confío en él. Hoy él a mí me dio todos los puntos para que yo confiara. Está perfecto. si mañana esa confianza se rompe porque algo de lo que se habló no fue del otro lado también consensuado y se va a romper. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la gente, la oportunidad de que confíen. No sabemos si, como te dicen, no vamos a hacer futurología, yo no voy a hablar de futuro. Si mañana él falla o promete algo que no y bueno, está en ellos volver a sacarlo. hoy Denon esa chance de poder confiar en que queremos cambiar y queremos hacer algo diferente. Después lo otro Fabricio, por lo que decimos también debemos de creer Fabricio en que las personas que se suman no todas se deben de viciar del sistema malo, digámoslo. Entonces en esa construcción digamos y bueno, acá tenemos una persona entendemos nosotros que tenemos una persona sin hacer futurología que lo que hace la alcaldía, la gestión de la alcaldía de él con menos responsabilidades que de una intendencia digámosle no está tan tan manchada de ese tipo de cosas. La intendencia dijo, alguien de la intendencia dijo hace poquito acá, de la intendencia no, perdón, de la 62 el Tano tiene que hablar de gestión y la intendencia tuvo que hacerse cargo porque en Sarandí grande él no sabe gestionar. ¿Sabés qué? Significa que estamos en el buen camino porque si la 62 hablara bien del Tano uno lo dota mal. Entonces, yo prefiero que sigan hablando mal. Bien, ¿sabés qué me dijo la gente de Dati? Sí, ya te entendí. ¿Sabés qué me dijo la gente de Dati? Que si mañana ellos no llegan a los convencionales que también piensan con ustedes que se puede y con lo que también piensan con ustedes que se pueden yo lo único que les voy a asegurar es que la 62 sí los logra. La 62 los logra. Lo que no tengo claro es quién lo va a lograr, quién va a ser el que podrá acompañar porque sí, hay días que me levanto que me parece que primería uno otro día me levanto que me parece que primería el otro un día me levanto ¿Estamos en carrera entonces? ¿Importante? Sí, están en carrera, sí pero los miro y no lo veo y otro día me levanto y los veo y digo ¡Ah! Viene bien el otro día no lo veo y digo ¿Dónde están? Trabajando por abajo siempre trabajando por abajo Siempre Nunca hemos descansado desde que nos decidimos comprometernos Pero eso yo no lo sé El 30 te vamos a contar Karen, es la primera vez que nos sentamos a hablar, ¿verdad? Sí Entonces dejame que pase el tiempo para yo confiar en vos No sé si están por lo bajo Déjame dudar La diputada Betiana Díaz del Frente Amplio del MPP dijo que nunca había escuchado que un periodista dijera yo dudo y a mí me sorprendió porque yo hace 20 años que hago periodismo dudando porque eso hace que yo te interrogue si dudo Si yo tuviera seguridad de vos no tengo muchas preguntas para hacerte Ahí va Yo dudo Dudo, dudo, dudo Es feo, sí, espantoso pero es mi trabajo dudar y después ver cómo arreglo mis cosas internas de sacarme de duda y tener más confianza porque si no terminás loco pero lo que te quería contar es que la gente antes de ir ha sido un placer tenerlos la gente ¡Qué linda charla! ¿Viste? Motivado yo Estoy invitado mil veces pero vos no asumís compromisos recién ahora estás asumiendo de decir este soy yo Sentado acá me dijo la gente de Dati que si ellos no llegan a los convencionales porque al igual que ustedes sanamente me dicen que ellos van a llegar y yo les digo y si no llegan y tienen que negociar vamos a negociar incluso no vamos a sentar con el Tano con Corujo vamos a negociar bien no tenés arreglados los convencionales que les sobren a la 62 para que te lo den a vos y vayan no, no es así me tengo que sentar con el Tano lo único que les voy a pedir si a cambio es Soledad Intendente y le digo pero Guillermo a ver razonemos juntos ¿cómo te van a dar la posibilidad el Tano y Corujo que quieren ser candidatos a Intendente ir atrás de Soledad para acompañarte? hablame de eso decime algo ¿qué pensás de eso? ¿pensás como yo o como él? no, pienso como vos como yo te ríe pienso como vos pero está no somos políticamente correctos lo bueno que tenemos es eso nosotros estamos laburando para llegar a los convencionales si es necesario sentarse a hablar con alguien primero va a ser con Corujo primero que nada va a ser con nosotros mismos a ver qué vamos a hacer exacto y Corujo no los tiene pero lo que te quiero decir no, pero con Corujo sí pero cuando vos me pones Dati arriba de la mesa ah, está claro no ¿qué hacemos acá? ¿qué hacemos acá? porque cuando conversamos ¿se podrá perder con Dati? no nosotros creemos que no a ver yo me imagino que lo que lo que plantean arriba de la mesa para ver cómo pueden llegar Dati Dati utiliza todo el mundo me dice con esa reflexión que hizo no llegó ya y nosotros estamos convencidos que vamos a llegar bien Dati Dati utiliza herramientas de poder para conquistar gente como dicen algunos a cambio de que un contrato de OCE allá afuera en Cazupá él dice que no pero le siguen repitiendo en redes y aquí rivales y opositores correligionarios diciendo no, utiliza la OCE en contratos empresas todo y de esa forma va acumulando gente ¿es cierto? nosotros estamos en el camino nuestro y enfocado si yo te estoy preguntando sobre yo no te puedo decir a vos no, no me vas a decir nada de eso no, porque no tengo pruebas si tuviera pruebas te digo sí mirá tenemos pruebas de esto porque si yo a ver he escuchado lo mismo que vos he escuchado lo mismo que vos de que el hijo de fulana que está trabajando el hijo de mengana está trabajando el hijo de sultano está trabajando si lo hemos escuchado lo mismo que vos escuchás he escuchado yo yo te que nombre no te puedo dar nombre pero si he escuchado que el hijo como no se ha dicho yo no tengo pruebas he escuchado lo mismo que vos que el hijo de una de las principales entró a trabajar no hace mucho mucho tiempo en OCE a ver entonces pero no es para mí la pregunta lo que te quiero decir la pregunta sería para la persona que es cierto que te puedo enseñar si perdemos no lejos de mí está primero que nada ¿qué? pero la pregunta sería para las que vos sabés también ¿es cierto que su hijo está a trabajar hace 6 meses y usted se lo pregunté ¿y quién le dijo que no? no, no, niga entonces yo no soy quien para decir que está trabajando porque no me de vuelta pero existe una cosa ley de acceso a la información pública y la hemos utilizado estamos utilizando ¿está todo eso? la estamos utilizando pero entonces por ahí hay canales está bueno eso que me decís hay canales para comprobar ese tipo y ustedes lo pueden hacer pero nosotros estamos focados en otro de verdad te lo dije pero eso eso es lo que eso es lo que veo más del sistema yo político enfocado en lo mío pero para que aquel que está como discutiendo que está matando gente rechazamos rechazamos esto ya tenés que decirlo no, rechazamos ¿cómo está matando gente allá? rechazamos no, lo que pasa es que estoy enfocado en lo mío y no miro para allá pero mirá papá tenés razón tenés razón asumimos la la cuota de responsabilidad que nos corresponde y y si hemos escuchado lo mismo que vos nos preocupa lo mismo que que vos nos está diciendo que no puede ser que lo que te dice Karen Karen se levanta a las 8 de la mañana que tiene que llevar la chiquilina a la escuela que tiene que esto que lo otro y no tiene la posibilidad y no quiere la posibilidad porque conozco a Karen no quiere la posibilidad de que por política sea sea elegida y sea elegida entre no, no queremos ese beneficio ninguno de los muchachos lo hablo por ella porque la conozco ¿entendés? y está mal sí, está mal hay que denunciar sí, hay que denunciar ese tipo de cosas que eso lo que hace es que cada vez la gente crea menos en la política exacto y la política es la herramienta bien llevada para encontrar el camino de las ilusiones está lleno de esos barillos y está lleno en todos lados porque yo comparto cuando vos decís tenemos una mirada para lo local y tenemos una mirada para lo nacional o para los otros departamentos los políticos que vienen y conversan acá tienen una mirada objetiva para alguna cosa nosotros nomás decir que acá la intendencia una de las propuestas que llevamos adelante con el Tano es que decir que la intendencia generó más más ingreso directo no eso no ¿por qué? porque la realidad indica que no que tiene razón cuando dice que no entró pero lo que dice lo que decimos nosotros sí pero por ingresos de cooperativos ingresos de una cosa u otra que son los que entraban por la ventana creció y eso es lo que denunciamos entonces estamos en la misma está mal si está mal acá está mal en Canelones está mal en Artigas está mal en todos lados está claro no es que esté mal en la usuario está claro me tengo que ir no tenemos que ir nos vamos no no está bien sí querido te doy la responsabilidad te puedo dar la responsabilidad de ella sí Carla es una de las responsables de un equipo de redes que maneja el Tano que manejamos acá en Florida en lo que hace a Podemos Karen es la que maneja las organizaciones de las reuniones todas estas cuestiones y hemos formado un equipo lindo ella va a ser de acá el Malda que te va a empezar a pasar la información de las actividades que venían para que te levantes todos los días y digo uy los vi si no me pasen todos los días no todos los días no puedo yo no se los voy a poner todos los días no te enojes conmigo no no pero no pero te quiero estar un viernes y un sábado y un domingo y un lunes entonces nosotros en la red lo ponemos el viernes, sábado, domingo, lunes y el martes tengo ocho pegando en la cabeza nosotros tenemos que buscar un equilibrio sin abuso de nadie nos permitimos abuso para que haya un equilibrio entonces usted tenga en cuenta eso siempre así como yo le exijo a usted hay otros sectores políticos que hacen cosas con otros colegas que conmigo no lo hacen si va un invitado X y saben que está agendado ese invitado X pero ellos son pro clive a otra gente traen la otra gente dos horas antes y lo tienen dos horas y media hora es invitado eso a mi nunca me lo van a pedir porque saben que soy incapaz de hacer eso incapaz a esta radio y a este canal ha llegado gente empresarios a pegarle a un invitado que viene de Montevideo me han pedido permiso para entrar para generar una audiencia bárbara y un lío bárbaro adentro y le he dicho y a vos te parece que yo puedo traer un invitado de Montevideo para que vuelva en bosques adentro del medio mío bueno eso lo han hecho en esta ciudad muchos colegas yo paso estoy con usted lo más equilibrado posible y sé que me va a entender yo sé que me va a entender pero mándenlo más mándenlo más gracias por haber venido a ti por la invitación un gusto tenerlas ambas vamos a decirle a la gente por favor que estamos la gente trabajando que tenemos un equipo muy lindo 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 armado de gente que sabe mucho y gente que sabemos poco pero tenemos muchísimas ganas de trabajar y que el Tano lo votamos por la 488 y no hay otra lista que sea de él solo la 488 bien gracias querido amigo mande un saludo gigante para los compañeros y amigos que están ahí hablando sobre mi candidato mi querido Tano estos pinches abrazo Lorena otra compañera un gusto tenerlos me tengo que tengo a Juan Amaro ahí esperándome muchísimas gracias a ustedes por venir volveremos ¿volverás? cuando quieras solo con el mismo mano a mano si venís solo un día nos masacramos acá de análisis pero hoy no podemos yo sigo siendo libre yo sigo siendo libre y puedo hablar de todo y vos ya no yo tengo más independencia pausa y ya volvemos